tirando y arrastrando a Luffy de regreso a su esquina. Naruto etiqueta a Goku. Sostiene a Luffy con una llave de cabeza frontal. Goku se lanzó sobre Naruto y Luffy para dar un giro al atardecer. Luffy sostiene a Naruto, luego lo levanta sobre sus hombros y deja caer a Naruto con un Gum Gum River, Conductor Rikishi barra Conductor Michinoku, sobre Goku. Luffy se sentó sobre Goku para la portada. 1, 2, Goku hizo rodar a Luffy. Luffy se puso de pie para darle una patada en el sótano. Luffy va por la etiqueta a Ichigo. Al entrar al ring, Ichigo espera a que Goku se levante. Corre hacia Goku inclinado para levantarle la rodilla y luego un lazo de disco. Ichigo saca a Naruto del delantal. Ichigo se da vuelta y patea a Goku. Colocándolo entre sus piernas luego Power Bomb lo levanta. Vuelve a trompicones a una esquina y luego comienza a correr para realizar una Power Bomb con la cobertura. 1, 2, Goku patea. Ichigo se levanta y espera que Goku se levante. Comienza a correr hacia las cuerdas, pero Naruto lo hace tropezar. Después de la pequeña distracción, Goku patea a Ichigo. Atrayendo a Ichigo para un agarre suplex. Goku intenta un suplex, pero Ichigo patea en el aire para salir. Rodando hacia abajo para una patada en bicicleta. Goku lo esquivó. Goku intenta una super patada, Ichigo la atrapa. Gira a Goku y luego intenta levantar la columna vertebral, pero Goku retrocede el codo para escapar. Goku colocó a Ichigo para una Power Bomb. Levantó a Ichigo para aplicarle la Spirit Bomb, sentarse sobre una Power Bomb elevada, pero aterrizó de pie. Patada en el estómago para un doble gancho para el Bankai, Pedigree. Goku se dio la vuelta y va por el Kamehameha, pero Ichigo se dio la vuelta para retroceder. Goku salió rodando de su suelo. Goku con una gota atómica invertida. Ichigo vuelve a caer contra las cuerdas. Goku se levanta, pero Ichigo contraataca con una patada de bomba de bicicleta para aturdir. Ichigo etiqueta a Luffy. Luffy entra al ring y Ichigo se queda contra las cuerdas. Goku patea a Pele por encima de la cabeza para aturdir a Luffy hasta la esquina. Goku se levantó para darle una super patada a Ichigo. Arrastrando a Ichigo a su esquina. Goku etiqueta a Naruto. Goku levanta a Ichigo en una silla eléctrica. Naruto sube al tensor superior, Luffy corre hacia un lado y luego hacia Naruto para recibir una bala ricochet para aturdir. Luffy sube al tensor. Ichigo contrarresta la silla eléctrica con un huracán invertido. Goku salió rodando del ring. Luffy sostiene a Naruto en un suplex y luego lo detiene hasta que coloca a Naruto en el tensor superior para la avalancha ricochet brain booster. Naruto vuelve al ring para que Ichigo caiga hacia el bankai. Ichigo hizo girar a Naruto para que Luffy se lanzara hacia abajo para chapotear como una rana. Ichigo detiene a Goku mientras Luffy lo cubre. 1, 2, Boruto jaló las piernas del árbitro para detener el conteo. Goku deja a Ichigo y lo lanza a través de las cuerdas. Goku arroja a Ichigo al poste del ring. Goku se desliza para darle a Luffy una gran patada en una esquina, luego arrastró a Naruto de regreso a su esquina. Goku se etiqueta a sí mismo nuevamente. Goku va a la esquina opuesta para un empujón de hombro de esquina a esquina, pero Luffy deja que Goku pase hasta el poste del ring. Luffy jaló a Goku hacia atrás y luego subió al tensor. Esperando a que Goku se levante. Luffy se lanza en busca de un mango de doble hacha, pero Goku lo patea. Goku lo colocó en una posición lista para realizar powerbomba. Goku levanta a Luffy para aplicarle la bomba espiritual, pero este contraataca con un tónico Yoshi con la tapa. 1, 2, Goku patea. Goku se levantó pero tropezó con una esquina. Luffy corre hacia la esquina opuesta y luego va de esquina a esquina con la bota grande. Luffy obligó a Goku a realizar un suplex. Luffy deja caer a Goku para el ricochet Brain Booster. Luffy mantuvo el agarre y se levantó con Goku. Luffy continúa con dos ricochet Brain Boosters más para un 3 amigos modificado. Luffy cubre. 1, 2, Goku patea. Luffy se sorprende y luego levanta a Goku para levantarlo sobre sus hombros. Luffy está a punto de dejar a Goku por el Gungun River. Goku escapa del control y luego empuja a Luffy a su esquina. Naruto Gamahiri patea a Luffy para aturdirlo. Goku corre hacia Luffy para darle un empujón en el hombro. Naruto se etiqueta a sí mismo. Goku levanta a Luffy y luego invierte la gota atómica. Patada de Naruto en Suijiri. Naruto luego engancha las piernas alrededor de las suyas. Naruto busca el bloqueo de 9 colas, bloqueo muta. Luffy intenta arrastrarse hasta las cuerdas, lentamente. Cuando Luffy se acerca, Naruto soltó el agarre y empujó a Luffy hacia el centro. Luffy se dio la vuelta y empujó a Naruto con la pierna. Luffy se levanta y etiqueta a Ichigo. Ichigo entra y ata a Naruto. Rompedor de tenderero. Ichigo luego se arrodilla sobre Naruto. Ichigo inmediatamente echó a Goku del delantal. Esperando a que Naruto se levantara. Corriendo hacia un rompecuellos. Ichigo cubre. 1, 2, Naruto patea. Ichigo se levantó y esperó a que Naruto se levantara. Ichigo corre de regreso a las cuerdas, Goku agarra la pierna para causar un poco de distracción. Naruto se levantó y corrió hacia Ichigo en busca de las cuerdas del mago brillante. Naruto opta por un lazo de corto alcance. Naruto levanta a Ichigo, pero este lanza un golpe de derecha que lo devuelve a las cuerdas. Goku tiende la ropa a Ichigo. Luffy corriendo con grandes botas derribó a Goku. Naruto tropieza hacia adelante para derribar a Luffy con una patada. Todos están caídos. Ambos Goku salieron rodando del ring mientras Luffy está sentado en el tensor inferior y luego sube lentamente. Tanto Ichigo como Naruto están de rodillas. Se intercambian antebrazos. Ichigo obtuvo la ventaja cuando se puso de pie y comenzó una andanada de antebrazos hacia un Naruto arrodillado. Corriendo hacia atrás para recibir una bota en la cara. Corriendo hacia las cuerdas laterales para otra patada de lavado de cara. Ichigo espera a que Naruto se levante y luego comienza a correr de regreso a las cuerdas. Naruto vuelve a tomar el Rasengan, Ichigo lo exagera girándose hacia atrás. Naruto colapsa sobre Ichigo para cubrirse. 1, 2, la rana Luffy salta sobre ellos para romper la cuenta. Luffy salió rodando del ring. Naruto levantándose lentamente e Ichigo usando las cuerdas para levantarse. Ichigo intenta darle un puñetazo, pero Naruto se agacha y luego le lanza un corte con el filo de un cuchillo. Continúa con el filo del cuchillo cortando a Ichigo hasta las cuerdas. Una vez que Ichigo se recuesta sobre las cuerdas, Naruto lo ata con cuerda. Ichigo se pone de pie y Naruto comienza a correr de regreso a las cuerdas. Etiquetas ciegas de Goku. El suicidio de Naruto se lanza sobre Ichigo. Luffy saca a Goku de las cuerdas con una gran bota y luego se dirige al medio antes de correr de regreso a las cuerdas. Tope con ido tanto sobre Ichigo como sobre Naruto. Y una breve pausa, todos se levantan lentamente mientras Goku se desliza hacia el ring y camina hacia las cuerdas a su lado. Goku salta a las cuerdas superiores y luego se lanza hacia abajo para atacar a Ichigo y Luffy. Naruto agarra a Ichigo para deslizarlo de regreso al ring. Naruto va a una esquina, esperando que Ichigo se levante. Naruto busca otro Rasengan para Ichigo. Agachándose y luego pataleando en el estómago. Deja a Naruto junto al Bankai. Ichigo le da la vuelta a Naruto para cubrirlo hasta que Goku se apresura para lanzar una pierna corriendo hacia la parte posterior de la cabeza. Goku levanta a Ichigo por detrás y luego lo sujeta con una cuerda de apertura. Levantando a Ichigo para darle un kamehameha, doble golpe con la palma, con cordón de apertura. Colocando a Ichigo en posición de powerbomba. Deja caer a Ichigo por la spirit bomb con la tapa. 1. Ichigo patea. Goku se sorprende mientras se levanta mientras Ichigo se pone de rodillas. Goku busca otra bomba espiritual para la portada. 1, 2, Ichigo patea. Ichigo lentamente se pone de rodillas mientras Goku todavía está sentado. Ichigo se burla de Goku y le dice que se vaya a la mierda por cancelar su programa. Naruto le dio a Boruto algunas órdenes desde afuera. Goku se levantó para lanzar kamehameha hacia Ichigo y luego lo devuelve a la posición de powerbomba. Goku deja caer a Ichigo para una bomba de poder estándar, luego hace girar a Ichigo para ponerlo de pie para otra bomba de poder, pero elevada. Goku luego remató a Ichigo con otra bomba espiritual para la portada. Luffy intenta entrar, pero Boruto sostiene sus piernas desde el ring mientras Naruto cubre a Goku. 1, 2, 3. Suena la campana. Tema musical los ganadores del partido. Hijo de Goku y Naruto Uzumaki. Goku y Naruto celebran la victoria y luego abandonan el ring. Tanto Luffy como Ichigo están absorbiendo su pérdida. Goku toma un micrófono. Señor. Kusakabe, ya que soy un hombre de negocios generoso, te daré una oportunidad más de enfrentarte conmigo. Y como cualquier buen héroe que estos niños no entienden, tienes un obstáculo. Solo un gran obstáculo, y si ganas, podrás tener ese combate conmigo. No es el próximo evento, pero después de eso, estarás en una pelea de Handicap con Naruto Uzumaki, Boruto Uzumaki y Luffy Monkeide en una pelea de Handicap. Ichigo parece frustrado, le dio la vuelta a Luffy para dejarlo en el Bankai. Ichigo se acercó a las cuerdas y aceptó el desafío. El espectáculo terminó capítulo 19. Mostrar publicidad, la mano del hombre muerto. Texto del capítulo varias personas, con trajes lujosos y elegantes, ingresan al hotel con Yumeko como anfitrión. Yumeko Habami. Bienvenido al hotel de Adman's Hand. Yumeko los guía a través de su mesa, pero camina junto a múltiples invitados que están nerviosos y desmoronándose en cada mesa, incluso los cadáveres todavía están sentados en las mesas. Nueve mesas siguen jugando al póker de apuestas altas. Yumeko se acercó a los jugadores con el elenco de Kakegurui como distribuidores. Yumeko presionó una máquina de discos. Video musical. De Bill de Shinedown. Sincronización labial. Yumeko hace la llamada a sus compañeros de trabajo. Yumeko. Estoy contestando, estoy contestando, estoy contestando, levanto el teléfono. Los compañeros armaron las mesas con pistolas tabla 1. Hasta, Inosuke asibirai Rainer Braunast. Tú mismo lo dijiste, tienes miedo de estar solo. Inosuke. Tú mismo lo dijiste, puedes descifrar el código. Rainer. Pero las estadísticas que escuchas automáticamente te mantienen expuesto. Por tu cuenta. Tabla 2. Keiyaru y Naofumi y Watani Naofumi. Espero que estés listo, Keiyario. Estable, Naofumi. Rompiendo el impuesto. Mesa 3. Adora y Ruby Rose Adora. El drama, Ruby. El trauma, Adora. No te hagas la prima dona. Ruby. Dios mío. Adora. Tú misma lo dijiste que nunca pararías. Ruby. Hasta que sentiste caer la aguja. Tabla 4. Pares comodines. Black Star y Boruto Uzumaki. Y dos personas en la sombra con banderas de México y Francia frente a ellos. Estrella. Ahora haz las maletas. La fiesta es un fastidio y todo el mundo se da cuenta de que estás envenenando el pozo, Boruto. Pero no hay errores, excepto los que creas. Necesitas conocer tu lugar. Tabla 5. Asuna Yuki y Kanao Tsuyuri Asuna. Porque está a punto de ponerse pesado. Kanao. Pesado, 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 Asuna. Está a punto de comenzar. Kanao. Pesado, 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 Asuna. Sí, estoy lanzando una plan. Kanao. Entonces que nadie se mueva, porque me enviaron para advertirte, Asuna y Kanao. El diablo está en la habitación de al lado. Mesa 6. Lo Luis y Ciel Fantomive. Luis. El silencio. Ciel. El silencio. Lo Luis. La ultraviolencia cegadora. Llamando a tu puerta. Ciel. Caminando de un lado a otro. Luis. ¿Y ahora qué? Ciel. ¿Y ahora qué? Lo Luis. Los susurros y los gritos. Ciel. El ritual estereotipado de elaboración de perfiles. Lo Luis. Vicioso y obsceno. Mesa 7. Charlotte Magne con Bagata y Black. Belladona con Nora Valkyrie y Yansh y Aolom Black. Así que ahora haz las maletas. La fiesta es un fastidio. Charlotte. Y todos pueden ver que estás envenenando el pozo. Pero no hay errores. Excepto lo que creas. Black. Necesitas saber tu lugar. Mesa 8. Tanjiro Kamado, Genya Shinazugawa, Zenitsu Agatsuma, Kazuto Kirigaya, Seiya Shugin y un asiento vacío con una cruz sobre el cartel de reservado. Tanjiro, Genya, Zenitsu. Porque está a punto de ponerse pesado. Está a punto de comenzar. Sí, estoy lanzando una plan. Kazuto. Entonces que nadie se mueva. Seiya. Porque me enviaron para advertirte, Tanjiro y Kazuto. El diablo está en la habitación del lado. Mesa 9. Izuku Midoriya y Najito Komaeda Texas Oldem. Dos ases, dos ochos y un joker. Tanto Izuku como Najito revelan sus cartas con un as y un ocho cada uno. Izuku. Porque está a punto de ponerse pesado. Está a punto de comenzar. Najito. Sí, estoy lanzando una plan. Para que nadie se mueva, porque me enviaron a avisarte, Izuku. El diablo está en la habitación del lado. Tanto Izuku como Najito agarran las pistolas y se apuntan el uno al otro. Izuku y Najito. Sí, el diablo está en la habitación del lado. Sí, el diablo está en la habitación del lado. Retrocediendo lentamente para revelar que todos los jugadores están muertos con Yumeko sosteniendo una guadaña mortal Yumeko. Entonces que nadie se mueva. Porque fui enviado para advertirte. El diablo está justo a tu lado. Foto del hotel con el cartel del hotel ardiendo la mano del hombre muerto. Haced vuestras apuestas, porque puede que sea la última capítulo 20. Buah. La mano del hombre muerto. Texto del capítulo. Diferentes personajes animados y de videojuegos están ingresando al T-Mobile Arena. Cruzan las puertas y ven el círculo cuadrado de lucha libre en el medio. Escenario. Entrada a los túneles como calavera con boca abierta y capucha. Pantallas LED de 5 tarjetas. Las luces LED se parecen a una mesa de blackjack. Las manos de la parca al costado del piso LED. Anillo. 20x20. Alfombrilla de anillo negra. Delantales negros con el logo de The Adman's Hand en los lados de la cámara. Ibuá en la entrada y mesas de comentaristas. Locutor del ring. Yumeko Habami. Kakegurui. Tema musical. Shineroun. Debil paquete de video de introducción. Yumeko Habami abre la puerta a los invitados. Pasearlos por el piso del casino del The Adman's Hand Hotel. Bienvenidos al hotel The Adman's Hand. Donde teníamos no solo el hotel más lujoso del mundo, sino también el casino más grande de todos los tiempos. Las ganancias, las ganancias y, sobre todo, las riquezas eternas. Gana un juego en una de nuestras mesas y nunca tendrás que perder ni un centavo más. Pero perder un juego, podría ser tu última apuesta. ¿Quieres saber cuál es la mayor emoción? Es cuando hay que jugárselo todo. Saber que tu último dólar es lo único que te separa de la tierra prometida. Pero lamentablemente para ti, estás aquí en el hotel de Adman's Hand, una vez que puede un rey león clandestino superar al perro de ataque favorito de su majestad. Esta pelea entre las fieras estará llena de matanza. A ver, ¿qué animal sale? Haz tus apuestas en esta pelea de animales. ¿Qué pasa cuando la mala suerte se juega con el diablo? Altos riesgos y altas recompensas. Un gato al que le encanta contagiar la mala suerte a los demás tendrá su suerte contagiada a todo el mal, ¿pero puede el mal superar la mala suerte? Entonces, ¿quién ganará en este juego diabólico? El dragón Hidra quiere proteger sus riquezas, quiere ver al poderoso espadachín negro y al cauteloso héroe caer de una apuesta atrevida. ¿Pero los héroes tienen un poder superior para ayudarlo a luchar? Solo les queda un chip, ¿qué pueden hacer? El héroe con mi título favorito, One for All, frente a otro título favorito, Ultimate Lucky. Un hombre que nace sin nada está dispuesto a conseguir la afortunada victoria con una ficha por todo el dinero, o Lady Lucky favorece a aquel que está incrustado con sus esencias? Haciendo todo lo posible. ¿Vas por el doble de nada? ¿Estás en plena marcha? ¿Estás listo para enfrentarte a todos los pronósticos? Entonces no te quedes pequeño, simplemente hazlo todo. Entonces, ¿qué sentido tiene apostar si no vas a conseguir que tu fanático del juego se vuelva loco? Jumeko sostiene los ases y los ochos con el joker, luego se apunta con el revólver después de revelar que los invitados están muertos. Jumeko aprieta el gatillo. Introducción a pirotecnia suena la campana. El concurso inaugural está programado para el otoño. Concurso de apertura. Hasta VS. Inosuke asevirá VS. Rainer Braun el escudo. Operación especial entra por la arena. Vestimenta. 5-4. Tema de color negro y azul. Pantalones militantes con botas. Cinta adhesiva para las manos. Solo entrada. Top con chaleco con capucha. Máscara con tema de jabalí. Presentando primero. De la serie Demon Slayer. Inosuke asevirá. Inosuke camina entre el público y entra al ring. Caminando de un lado a otro en el ring, esperando a sus oponentes. Príncipe de beat. Real rock en el roya entra a la arena. Vestimenta. 5-6 la altura de Juno. Original quinto. Tema de color blanco y negro. Calzoncillos con el logo de Black Bulls en la parte posterior y un trébol de 5 hojas en el lado izquierdo. Botas. Diadema. Presentando a sus oponentes. De la serie Black Clover. Hasta. Hasta camina lentamente hacia el ring. Antes de deslizarse hacia el ring, Hasta le da una bocetada. Tanto Inosuke como Hasta se enfrentan. Regresan y esperan a la tercera persona. Los asaltantes vikingos. Guerra entra a la arena. Vestimenta. 6-2. Tema de color negro y verde. Camiseta sin mangas. Botas. Cinta para las muñecas. Rodilleras. Coleras. Solo entrada. Chaqueta deportiva. Presentando a su oponente. De la serie ataque a los titanes. Reiner braun. Reiner camina hacia el centro del escenario. Reiner baja al escenario y entra al ring. Suena la campana. Tanto Hasta como Inosuke comienzan a patear a Reiner hacia una esquina y se turnan. Inosuke entregó a Hasta para un suplex vientre a vientre. Inosuke se da vuelta, Reiner lo agarra y lo arroja a la esquina. Múltiples empujones de hombro luego suplex a Inosuke con un suplex de vientre a vientre sobre Hasta, quien se levantó. Hasta atrapado y chapucero busca un levantamiento de powerbomba. Levanta con éxito a Inosuke caminando hacia atrás. Intenta un powerbomb. Inosuke contraataca con un huracán. La llave de cabeza frontal de Reiner atrapó a Hasta. Inosuke se lanza sobre las cuerdas superiores y luego lanza un trampolín hacia Reiner, dejándolo caer con un dedete improvisado sobre Hasta. Inosuke cubre a Reiner. 1- Reiner patea. Inosuke cubre a Hasta. 1- Hasta sale disparado. Inosuke levanta el huracán hasta hacia abajo. Reiner lanza a Inosuke para un power slam, pero Inosuke contrarresta con un dedete satélite. Inosuke se levanta, pero Hasta corre para realizar un suplex vientre a vientre. Inosuke salió rodando del ring. Reiner se levantó. Desafiando a Hasta en una prueba de fuerza. Reiner domina a Hasta, pero lo domina cuando Hasta dobla a Reiner hacia atrás. Reiner lo dio la vuelta para Hasta. Hasta se levantó y logró empujar a Reiner hacia atrás. Reiner luego empuja a Hasta hacia atrás. Reiner luego arrastró el brazo con un bloqueo de brazo y colocó su rodilla sobre las costillas. Hasta golpea a Reiner y mueve su cuerpo para ponerse de pie. Hasta levanta el hombro a Reiner hasta una esquina con tres empujones de hombro. Luego, Hasta levanta con el hombro a Reiner hacia la esquina opuesta para darle otro empujón con el hombro. Inosuke corre hacia Reiner para un dropkick de esquina. Hasta se dio la vuelta. Inosuke saca el power slam de Hasta. Inosuke salta sobre Reiner e intenta hacer un mono. Reiner le dio la vuelta colocando a Inosuke en el tensor. El hombro de la esquina de Hasta empujó a Reiner cuando se dio la vuelta. Hasta sube al tensor y busca un superplex. Reiner rápidamente silla eléctrica hasta arriba. Inosuke permanece en el tensor y luego se lanza para darles una patada. Hasta salió rodando del ring. Tanto Inosuke como Reiner se levantaron. Inosuke se agacha debajo de un tendedero para llegar a las cuerdas. Tijeras inclinadas, pero Reiner lo contrarresta con un flapjack. Reiner rápidamente aplicó un estiramiento abdominal. Después de un rato, Inosuke comienza de golpear a Reiner y a darle rodillazos. Inosuke lanza a Reiner con la cadera. Hasta vuelve a entrar al ring para patear a Inosuke desde un costado y luego un lazo de disco. Cubiertas Hasta. 1, 2, Reiner salta sobre ellos para detener la cuenta. Reiner agarra a Hasta y lo arroja fuera del ring. Reiner agarra a Inosuke. Los militares presionaron a Inosuke y a Hasta afuera. Reiner salió del ring y puso a Hasta en la barricada. Pica con el filo de un cuchillo sobre Hasta. Hasta ataca con el hombro a Reiner contra el ring. Hasta e Inosuke hacen doble suplex a Reiner en el ring side. Hasta agarró y obligó a Inosuke a regresar al ring. Inosuke le da una patada a Hasta y luego comienza a correr hacia las cuerdas para realizar un clavado suicida sobre Hasta. Inosuke arroja a Hasta de regreso al ring. Llegando a la plataforma para un tope atómico en Hasta. Inosuke cubre. 1, 2, Reiner se levantó y golpeó a Inosuke desde el ring para detener el conteo. Reiner entra lentamente al ring. Inosuke corre hacia atrás para darle una patada en bicicleta a Reiner para aturdirlo. Inosuke sube al tensor superior. Inosuke se lanza en busca de un huracán, pero Reiner contraataca. Reiner va por la cobertura, Hasta Germán suplex con el puente. 1, 2, Reiner patea. Hasta mantuvo el control, hizo peso muerto con Reiner y soltó el suplex alemán. Cubiertas plegadas Hasta. 1, 2, Inosuke pone en marcha a Hasta para detener la cuenta. Inosuke cubre. 1, 2, Hasta patea. Hasta dobló a Inosuke y luego hace peso muerto con Inosuke para otra powerbomba. Inosuke se separó de las piernas y luego se puso de pie con un soplador de pulmones para aturdirlo. Reiner corre hacia Hasta para un lazo occidental. Inosuke se levantó y corrió hacia los lados y lanzó un trampolín hacia Reiner. Sostena a Inosuke y luego empújalo hacia una esquina. Reiner intenta un golpe de hombro en la esquina. Inosuke se hace a un lado para dejar que Reiner atraviese las cuerdas y suba al ring. Corriendo hacia Hasta para un bloqueo de muñeca y luego sube por el tensor para arrastrar el brazo del trampolín. Hasta se mantuvo firme y levantó el brazo de Inosuke para un Saito suplex. Cubiertas Hasta. 1, 2, Inosuke patea. Hasta empujó a Inosuke hacia el lado de Reiner y lo subió al tensor. Reiner golpea a Hasta. Replica por un golpe en el antebrazo. Hasta se sube a las cuerdas intermedias y luego hace peso muerto con suplex a Reiner de regreso al ring. Después de la caída, Inosuke se lanza para darle un cabezazo a Hasta. Inosuke cubre. 1, 2, Hasta patea. Inosuke regresa a un rincón lejano. Inosuke espera a que Hasta se levante por una lanza. Inosuke comienza a correr, pero Hasta contraataca con su propia lanza, la Black Bull Spear. Hasta intenta cubrirse, pero Reiner entra para levantar a Hasta para un suplex y luego hace la transición a un agarre de pescador. Levantando Hasta para un levantamiento de cuna por encima de los hombros. Dejar caer Hasta para el gatecraser, shock. Cubiertas Reiner. 1, 2, 3. Suena la campana. Tema musical el ganador del partido, Reiner Brown. Reiner levantó a Hasta y le ofreció un apretón de manos. Hasta aceptó. Inosuke hace lo mismo con todos los demás. Tanto Reiner como Hasta se fueron, pero tanto Kazuto como Seiya saltaron desde atrás. Kazuto se arrodilló con la cuerda de la bicicleta y luego Seiya lo derribó con una gran patada. Kazuto subió a Inosuke en la silla eléctrica y luego lo dejó junto al elucidator, versión Omega, conductor de la silla eléctrica. Salieron de la arena y se dirigieron hacia atrás. Entre bastidores. MC Rejects y Gotikene Fabulous Izuku se está preparando para el evento principal de esta noche. Atsuko se acercó a Izuku. Esta noche. Será la noche en la que patearás ese trasero elitista. Y después de que le patees el trasero, seremos nosotros quienes le demostremos que estaba equivocado acerca de los trabajadores como nosotros. Además, si ganamos, tendremos una pelea por equipos con ellos más adelante este año. Todos nosotros los conseguiremos. Pero lo que el señor. Canary nos dijo antes de que comenzara el programa es que obtendremos el mismo trato que Charlie y Belladonna, agregó Soka. Pero aún así, necesitamos encontrar otro socio. Y espero que encontremos uno grande ya que estoy cansado de que Nidai siga persiguiéndome. Siento que soy la versión moderna de Yujimuto de la temporada 0, porque soy un saco de boxeo tanto de mi programa como aquí en WA, el Oscar se comparó con Yujimuto de Yu-Gi-Oh. No te preocupes, encontraremos un socio que se ocupe de los elitistas que están con nosotros. Le preguntaremos a uno de tus amigos de D, Soka se volvió hacia Gwen y le sauna. Se lo estamos preguntando, ya que quieren dispararles, desde que los golpearon en Summer Stampede, les recuerda Gwen. Duncan, Owen, Trent y Geoff. Los vi merodeando por la parte de atrás, esperándolos. Le dije a Harold que se quedara en casa. Y vi a Alejandro con un tipo elegante. Pero esos cuatro quieren venganza, revelales aún a los nombres. Nosotros nos llevaremos a quien sea. Mientras me quiten Anida y de encima, no me importa quién. Acel ya me pateó el trasero y me torturó, y eso duele muchísimo, recuerda Oscar. Está bien, ve a buscarlos. Dekuaki necesita pensar en su encuentro con Comaera, Atsuko salió de la habitación con todos los demás para buscar a los chicos. Por cierto, ¿es eso obra de Duncan? Porque estoy viendo un graffiti de D por aquí. En realidad, Duncan no ha hecho eso. Está demasiado concentrado en esos imbéciles que siguen agrediéndonos, defiende Gwen a Duncan. Entre bastidores. La iglesia americana de Rodas Celestia Ludenberg por la entrevista detrás del escenario. Damas y caballeros, denle la bienvenida, a la iglesia americana de Rodas. Los cuatro miembros vestidos de blanco puro con la bandera estadounidense y un logotipo de Enigma de Family modificado. Esta noche te enfrentarás a una versión femenina de mi querido caballero, Makoto Naegi. ¿Qué opinas de tu oponente? Adora parece decepcionada hacia Celestia. Em. Taeko Yasuhiro. Deberías darte vergüenza a ti mismo. ¿Por qué, por qué una joven y talentosa japonesa querría blanquearse al pasar por mi pueblo caucásico, disgustado y sin expiación, que había causado más crímenes y cicatrices en este planeta que cualquier raza? Pero serás perdonado si aceptaste a Liberty Iris Rhodes como tu señor y salvador progresista. Celestia sonríe fríamente, con mucho gusto la acepté como mi salvadora. Celestia mintió. Es bueno escucharlo. Ahora, tu comparación ofensiva entre tu amigo Makoto y Ruby Rose. Y lo encuentro muy ofensivo ya que Ruby no está ni cerca de Makoto ya que es solo una falsa heroína de la naturaleza progresista del mundo. Veo a Ruby Rose como una mocosa titulada, pero eso viene por ser caucásica, por lo que es un hecho por defecto. Pero admiro a Black Belladonna ya que, a diferencia de sus otros compañeros de trabajo, parece interesante brindar la mejor representación de todos los bisexuales. Ruby Rose, es una persona pálida que tiende a creer que todo lo que hace está bien. ¿Black? Por supuesto que ella es. Incluso ella me dijo hace un tiempo que renunció a su papel en el volumen 8 por Ruby, ya que todo lo que hizo fue cobrar cheques de pago y no hacer nada. Ruby pronto descubrirá que tiene derecho a ser blanca y verá sus errores al ver la luz del arco iris. Tanto Kazuto como Seiya pasaron caminando. Lo siento, Papa Adora. Estoy muy feliz de haber encontrado una persona con ideas afines. Están perdonados, pero han aceptado a Liberty e Iris Rose como su señor y salvador progresista? Les preguntó Adora. Bueno, tenemos un salvador diferente para esta noche, pero, Kazuto se acerca a Adora y le susurra al oído. Ah. Veo. Como parte del futuro progresista, aceptamos todas las religiones o no religiones, ya que eso hace felices a todos, Adora le sonrió a Kazuto. Gracias, Papa Adora, Kazuto y Seiya salieron de la habitación. Esta noche será un día brillante para el futuro de Boa. Porque de la luz progresista del libertismo, tendremos la luz brillante de la libertad. Su avivamiento está sobre todos ellos. Adora se fue con el arc. Suena la campana. El siguiente concurso está programado para un otoño. Keiyaru contra Naofumi y Watanijimiabok. Espero que su frase entra a la arena en el coro. Vestimenta. Tema de color verde y plateado. Medias con diseño de escudo. Botas. Cinta de muñeca. Solo entrada. Chaqueta. Presentando primero. De la serie Rehacer del Sanador. Keiyaru. Keiyaru baja al ring con una sonrisa en su rostro. Entra al ring que espera a su oponente. Las luces se atenúan. Zris Gericho. Judas Vestimenta. 5-8. Tema de color verde y plateado. Calzoncillos cortos con diseño de escudo. Rodilleras. Botas. Coderas derechas. Cinta para muñecas. Solo entrada. Chaqueta. Presentando a su oponente. De la serie Shieldero. Naofumi y Watani. Las luces se encienden en el coro. Posando de espaldas y luego camina hacia el ring. Naofumi entra y va a su esquina para posar antes de prepararse. Suena la campana. Keiyaru se tumbó para que Naofumi lo inmovilizarra. Naofumi está confundido y le dice a Keiyaru que se defienda. Keiyaru le dice a Naofumi que quiere ser su amigo y que quiere que su amigo gane. Naofumi puso su pie sobre su pecho. 1-2-3. Suena la campana. Tema musical Keiyaru se levantó y empezó a abrazar a Naofumi. Naofumi rápidamente dio la vuelta y entregó el escudo del diablo, lazo de cuerda desgarradora. Naofumi salió del ring con una mirada decepcionada. Keiyaru parece feliz mientras lentamente se levanta y cae. Siguiendo a Naofumi. Entre bastidores. Rubibla que se enfrenta a Rubi. Obviamente estás en un viaje de poder. Un viaje de ego, Rubi. Mira, Blaque. Solo hago esto porque siempre tienes miedo de enfrentarte a la gente y a tus propios problemas. Como líder, decidí que necesitas esto más que nadie, explicó Rubi su razón. Típico. Crees que eres partidario del racismo, pero en realidad, solo haces esto porque te hace quedar bien. Como simbolismo del racismo, esto es ofensivo, como enviar gente de color a un campo de concentración nazi. Y ahora envía a Jan y a Nora a los abismos del infierno y los castigas por eclipsarte. Blaque hace afirmaciones engañosas. De hecho, Blaque se acerca a Jan, Jan es técnicamente mitad chino. Algo que estoy tratando de hacer despertar al señor. Ratón y registrarnos en su paraíso de programas animados de Disney. ¿No me convertiría eso en mitad china? Le preguntó Rubi a Blaque. Porque ambos tenemos madres diferentes y el mismo padre. En realidad, vamos a hacer felices a los fans al convertirte en la hija perdida de Crow. Eso es algo que los fans querían, ¿verdad? Blaque se acercó a Rubi. Dado que Jan aquí es un símbolo de empoderamiento racial. Pero usted simplemente está viviendo su privilegio de ser blanco. Y Waze aquí lo está permitiendo porque está inspirada por los alemanes. Por supuesto, Waze te corrompería volviéndose como una mujer nazi o del clan. De cualquier manera, un supremacista. Disculpe. Waze se acerca y pregunta. ¿Por qué involucrarme en esto? ¿Me estás haciendo parecer como si fuera un nazi? Bien. ¿Por qué no me vestí como un soldado nazi englobado al fare? Le recuerda Blaque a Waze. La inspiración de mi cuento de hadas fue de inspiración alemana. Siglos antes de que llegaran los nazis. Y hay una enorme diferencia entre alemanes y alemanes nazis, Waze habló con Blaque sobre Alemania. Y yo soy un personaje nacido en Estados Unidos. ¿De dónde podría ser, dónde? ¿Neoyorquino? ¿Californiano? Cuestionó Blaque a Waze. Connecticut, murmura Waze entre dientes. Bien. Como vivo en el lado progresista de Estados Unidos, significa que eres racista por defecto. Y juro que quizás había visto a Rubi usando un equipo inspirado en la bandera confederada antes. Creo que ustedes dos podrían haber estado involucrados en la manifestación unite de Raid, ya que parecen apoyar la idea al involucrarse en Outlaw Independence. Aunque no te involucraste, sentarse y no hacer nada es tan irrespetuoso como que Rubi participe en el evento en sí, Blaque continúa expresando su opinión. Nora camina entre ellos, tranquilo, tranquilo. Blaque, nos ocuparemos de tu problema demoníaco. Después de todo, aquí se enfrentan a Trueno y Fuego. O quizás Thunder Boom. O con Blaque, Black Thunder Bomb. A Nora se le ocurren nombres. Eso es ofensivo, Nora. Quedémonos con mi nombre ya que es un nombre alternativo de negro, Blaque creó un nombre alternativo. Blaque Thunder Bomb, Nora pronuncia las palabras. ¿Sí? Eso tiene mucho más sentido y Black sostiene a Nora y llama alrededor de sus brazos. Encuentra algo que encaje. Quizás la sociedad Blaque ya no suena como el equipo Rubi, murmura Rubi. Por supuesto, porque no se trata de ti. Qué maníaco y qué ego tan grande, le pusieron tu nombre a un equipo. Eres una maníaca del ego, eso es lo que te estoy diciendo, Rubi. Y esa es la amarga verdad. Simplemente haz lo que se supone que debes hacer, simplemente defiende los carteles y deja espacio para los demás. Porque si mi diálogo no pudo ayudarte en el volumen 8, bueno, supongo que nos concentraremos en todos los demás, Blaque sale de la habitación con Nora y Jan. Blaque se dio la vuelta antes de irse, buena suerte con tu partido. Entre bastidores. Estacionamiento llegó una ambulancia para llevarse a Duncan, Owen, Trent y Geof. Bridgete se queda con Geof. Itch y quédate con Owen. Gwen y Lesauna vinieron, qué diablos pasa. Gritó Gwen. Te diremos lo que paso, Najito entró con Opeo Verde Spire, mientras señalaba a él y su grupo. El programa y la compañía ya están bastante contaminados con ustedes, un montón de hackers sin talento. Y nos ocuparemos de ustedes dos cuando Gwenza ese falso símbolo de esperanza. Así que, buena suerte para encontrar a alguien que comparta tus puntos de vista. Najito sonrió con su grupo y tanto Gwen como Lesaun subieron a ver cómo estaban los chicos. Suena la campana. El siguiente concurso está programado para un otoño. Adora, con Bow, Katra y Glimmer, contra Ruby Rose, con Weiss Schnee Bullet Club. Salón de última oportunidad entra a la arena. Vestimenta. 5-4. Tema de color rojo, negro y blanco. Estilo corsé con diseños de pétalos de rosa. Rodilleras. Botas con protectores, KMF en la almohadilla derecha y un diseño rugoso de la bandera de Texas en la almohadilla izquierda. Solo entrada. Chaleco con capucha y diseño de rosa blanca. Presentando primero. Acompañado por Weiss Schnee. De la serie Ruby, Ruby Rose. Ruby se inclina hacia adelante con Weiss a su lado. Se bajó la sudadera con capucha y luego bajó el dedo hasta el ring. Mientras caminan hacia el ring, si el fantomide con Yuri Katsuki y Viktor Nikiforov le dicen a Weiss que se una a ellos. Si el ordenó a Yuri y Viktor que la trajeran de regreso mientras Ruby está confundida por eso. Ella continúa entrando al ring para posar para la audiencia. Equipo malo. Unidad entra a la arena. Vestimenta. 5-6. Tema de color blanco y dorado. Medias con una bandera estadounidense con palabras arca alrededor, una versión modificada del logotipo de Nidmare Family y palabras que bajan por una pierna con la palabra libertismo. Entrada solo. Chaqueta. Presentando a su oponente. Acompañado por la iglesia americana de Rodas. De la serie reiniciada Shera, Adora. Bajan con Adora con un micrófono en la mano. Caminando hacia el ring y luego entra mientras hablas todo el tiempo. Me encantaría dar la bienvenida a todos los que están aquí para ser testigos del yo, Adoro, para dar el primer paso para hacer del mundo un mundo mejor. Desde entonces, seguiré hablando en nombre de nuestro señor progresista y salvador de la libertad Iris Rodas, el mesías americano. Como Código Red Rodas seguirá luchando contra el racismo. Tal como lo hizo Black Belladonna con los Fauno en Ruby. Y desde que Ruby Rose está aquí, no le importa el racismo y la igualdad, ya que a ella lo único que le importa es ganar dinero con la comunidad LGBTQ. Continuó acosando a personas de color, incluso hizo que Black Belladonna tuviera que ensuciarse las manos cuando golpearon brutalmente a cuatro personas de color en Atlas, solo porque eso la haría quedar bien. Y lo que es peor, los hiciste vestir como oficiales de policía, para enviar mensajes contradictorios a tus fans de que está bien vencer a la gente de color si están del lado de los malos, también conocidos como las fuerzas del orden. Pero Ruby Rose, estás sufriendo la ilusión de ser una campeona progresista que tú misma creaste, pero eso se debe al privilegio blanco con el que naciste. Incluso ensuciaste a tu propia hermana espiritual, una orgullosa niña mitad china te había criado pero me habías disgustado al hacerle perder un brazo y usarla como escudo humano. Incluso arrastras a Black, un simbolismo del racismo, a las profundidades del infierno. Me disgusté cuando vi eso, pero no te preocupes Ruby. Estoy aquí para salvarte. Para curarte de tu privilegio blanco. Y a todos los presentes, si apoyan mi causa, entonces únanse a la iglesia americana de Rhodes, les damos la bienvenida a todos y no tienen que cambiar nada, y no tienen que renunciar a su propia religión porque todos seguirán viviendo. Como tú eres. No hay nada tóxico en la positividad, porque la positividad es el lado de todo bien. Amén. Suenan ambas campanadas, la iglesia estadounidense de Rhodes se arrodilla para orar. Suena la campana. Se acercan lentamente el uno al otro. Ruby ofrece un apretón de manos. Adora aceptó la mano y luego levantó a Ruby con el hombro hasta la esquina. El árbitro le dio a Adora la cuenta de cinco. Adora se fue en el cuarto y luego palmeó juguetonamente la mejilla de Ruby. Adora camina hacia atrás mientras Ruby se recuesta. Ruby intenta hacer una llave de cabeza y trató de dominar a Adora, pero fue empujada hacia la misma esquina. Como antes, Adora se soltó en el cuarto cargo. Palmea juguetonamente el cheque de Ruby. Adora camina de regreso. Ruby vuelve a intentar una llave frontal pero obtiene los mismos resultados. Antes de que Adora le dé una palmadita en la mejilla, Ruby busca una portada de colegial. Uno, Adora echa a patadas. Adora se puso de pie. Viaje Ruby de doble pierna para una funda tipo navaja. Uno, Adora echa a patadas. Ambos se levantaron. Ruby gira el codo hacia Adora. Ruby corre hacia las cuerdas. Adora apuesta por una bota grande. Ruby se desliza hacia abajo y luego enrolla a Adora para cubrirse con la tirada de victoria. Uno, Adora echa a patadas. Ambos se levantaron hasta que Adora se hizo cargo de la llave de cabeza. Manteniendo a Ruby presionada. Intentar levantarse lentamente como intentar cambiar de posición. Ruby se levantó y caminó hacia las cuerdas para empujar a Adora hacia adelante. Adora ataca con el hombro a Ruby. Adora se arrodilla y con una mano sobre su corazón y la otra en el aire, rezando a Ruby para que renuncie a sus privilegios y derechos. Adora levantó a Ruby. Ruby salió por un chasquido en Zuigiri para sacar a Adora del ring. Ruby espera a que Adora se levante. Corre de regreso a las cuerdas e intenta un salto suicida, pero tanto Glimmer como Bow suben a la plataforma para detener a Ruby y distraer al árbitro. Katra desde atrás intenta una super patada a Ruby cuando ella se da vuelta. Ruby levanta a Katra sobre sus hombros para dejarla caer con Crestens Rose, ajuste de actitud. Katra salió del ring con Glimmer y Bow. Adora va desde otro lado para sorprender a Ruby con un tenderero. Adora cubre. Uno, dos, Ruby patea. Adora rápidamente sube y busca un power bomba. Ruby contraataca con un huracán. Adora sale del ring y se dirige hacia el arc. Ruby comienza a correr de regreso al ring y se suicida se lanza al arc. Glimmer empujó a Adora fuera del camino. Ruby se levantó y fue a por un tendedero hacia Adora. Agáchate y luego sube hasta el delantal. Ruby sigue. Adora intenta un esto, pero Ruby le da un codazo en la cabeza. La arc se está levantando poco a poco. Ruby busca un rompecuellos en forma de sacacorchos desde la plataforma y hacia el arc. Tanto Ruby como Adora están subiendo lentamente al ring en el noveno conteo. Ruby sube al tensor mientras Adora se va levantando lentamente. Ruby se lanza hacia un huracán, pero Adora contrarresta con un power bomba. Fundas plegables Adora. Uno, dos, Ruby patea. Adora rodó a Ruby para realizar un suplex. Ruby rodó hacia abajo para patear la pierna de Adora y hacerla arrodillarse. Ruby le grita a Adora que es líder de una secta antes de darle una super patada. Ruby va a una esquina. Ruby espera a que Adora se levante en la esquina, esperando para lanzarle el burst petal, patada Gamahiri, a Adora. Glimmer sostiene la pierna de Ruby para evitar que corra. Ruby está distraída. Adora corre hacia Ruby para recibir una avalancha de cuerpos. Levantando a Ruby hasta el tensor superior. Adora sube y busca un superplex. Ruby sostiene las cuerdas y golpea a Adora en el estómago, luego golpea a Adora con la cabeza contra el tensor superior. Bow se desliza e intenta distraer al árbitro. Ruby intenta lanzar una power bomba al atardecer, pero Glimmer sostiene a Adora en el tensor mientras Katra se desliza para darle una super patada a Ruby sentada. Los tres abandonaron el ring. Adora baja y bloquea la muñeca de Ruby para levantarla y tener un estoy inclinado hacia atrás listo. Adora predica que Ruby está lista para renacer. Intento de Adora para la Santa Cruz de Rodas, girando esto en reversa. Lentamente tira a Ruby hacia atrás, pero ella contraataca girando para una caída de vientre contra espalda. Ruby busca lentamente la burla de no puedes verme antes de ir a las cuerdas laterales. Katra distrajo al árbitro mientras Bow derribaba a Ruby. Adora se levantó para un powerslam exclusivo. Adora cubre mientras Katra sale de la pon. 1, 2, Ruby patea. Adora está sorprendida. Levanta a Ruby lentamente, pero ella se recupera dejando caer a Adora por Crestens Rose. Cubiertas de Ruby. 1, 2, Adora patea. Ruby se sorprende y luego levanta lentamente a Adora. Ruby sostiene a Adora sobre sus hombros para otra Crestens Rose, pero Adora aterriza detrás de Ruby. Rápidamente giró a Ruby y luego la inclinó hacia atrás antes de dejarla caer hacia Holly Crossroads. Adora cubre. 1, 2, 3. Suena la campana. Tema musical el ganador del partido. Adora. Todo el arc sube al ring para celebrar la victoria. Glimmer sostiene a Ruby por detrás, inclinándola mientras coloca su mano sobre su corazón y en el aire. Bow le da a Adora un micrófono. Ruby Rosa. Este es el comienzo de tu renacimiento. Y ahora estás despedido porque tengo algo más que abordar. Tanto Katra como Glimmer arrojan a Ruby fuera del ring. Desde el próximo evento, y lamento hacer spoiler, pero tengo que defenderlo. En el próximo evento, vi programada la reserva del señor. Canary vi que Honouchi Katsuya regresará a Wai y esto es lo que lo empeoró. Decidió blanquearse y continuar usando su nombre doblado en inglés como Joey Weller, Adora comenzó a vomitar. Lo siento por todos los que aquí quieren vivir en los tiempos progresistas, por tener que escuchar ese nombre irrespetuoso hacia los japoneses. Y hablando de blanquearse, tanto Onoka Yukishiro como Nagisa Mizumi, o para la audiencia de Wai Stananao y Teousei Natalia Blackstone. Esos dos que eran normales en Wai me habían disgustado porque continúan compitiendo bajo sus nombres blanqueados. Y como decidieron utilizar sus nombres doblados en inglés, están en contra de la era de la vida progresista. Y ahí, están en contra del libertismo y no han aceptado a la libertad Iris Rhodes como su señor y salvador progresista. Entonces, como lo hizo Cody Garrett Rhodes con Antonio Gogo, es mi turno de luchar por lo que es correcto. Como mi primera declaración en Wai de que no me desharé de Katsuya, Yukishiro y Mizumi, pero los renaceré con sus nombres propios y terminaré con sus costumbres de blanquear. Amén. Adora lanza el micrófono al locutor del ring y sale de la arena con el arc. Entre bastidores, Loise y Saito Saito Hiraga entra a la habitación. Loise de la Balliere está sentada en la habitación con una mesa en el medio y parecía decepcionada. ¿Estoy en problemas otra vez, Loise? ¿Sabes la respuesta a eso? Preguntó Loise. ¿Siempre estoy en problemas? Saito vacilante en responder. Sí. ¿Y por qué sé por qué el señor? Fantomive no me eligió para ser parte de su imperio victoriano. Es porque quiere representantes de todo el mundo. Y debe haber empezado en Globago Arzare, donde le dijiste al señor. Canarique soy de Francia. Ni siquiera soy francés, soy de Bélgica. Y desde que comencé a buscar para reemplazarte, explicó Loise. ¿Reemplazarme? Saito está confundido. Soy tu marido, Saito intenta defenderse. Lo sé, pero haz lo que se te da bien. Apoyo moral, continúa Loise. Pero, eso es todo lo que soy. Literalmente no soy más que apoyo moral, Saito se sentó. Pero no solo encontré una compañera de equipo, sino también otra mujer que se unirá a mí para convencer al señor. Fantomive de unirse a su imperio victoriano, Loise mira hacia la puerta detrás de ella, puedes entrar. La puerta se revela como Is. El personaje de Infinite Stratos, Laura Bodeuigo, ingresa a la habitación de manera militante. Yo, en representación de Belguín. Laura aquí representará a Alemania. Y desde que consiguieron que Weiss Estsne fuera representante estadounidense. Tiene tres países diferentes de los miembros femeninos. En este momento, el señor. Fantomive está teniendo una reunión con Weiss Estsne. Lo atraparemos allí. Adiós Y. Laura le trae a Saito una bolsa con las cosas de Loise, prepara el auto para nuestra partida. Und bereiten sie das abendessen furfrau de la Valle de Ebor, Laura hablando en alemán. Entre bastidores. El imperio victoriano Celestia está con Ciel Fantomive. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Sir Ciel Fantomive y al imperio victoriano. Tanto Yuri como Victor entran en escena. Todos querían saber por qué atacar a Animal Brutality desde Chaos City. Eso es fácil. Están siendo guiados por un, palácito. Como por qué en la tierra de la reina Victoria un, lisiado liderando a dos jóvenes sanos. Todo el mundo sabe que Loise simplemente los detendrá. Pero sabiendo que cuántos animales se mantendrían juntos. Es como los Freeman Brothers, pero honestamente, no puedo diferenciarlos excepto por ser una mala representación del racismo. Y desde que tuve a mi mayordomo, Sebastián Michailis, convenció tanto a Yuri como a Victor para que se unieran al imperio victoriano. Y ahora mismo está haciendo lo mismo por Waze. Y pronto, el imperio victoriano se levantará y se apoderará de Gua y luego la gobernará con mano de hierro, respondió Ciel. ¿Pero cuáles son tus objetivos para lidiar con la brutalidad animal? Preguntó Celestia. Mi objetivo es asegurarme de que estos animales conozcan su lugar en el mundo y sean gobernados por un poder superior. En este momento, tanto Rusia como Japón están bajo el dominio británico bajo el imperio victoriano. Y ahora, Estados Unidos caerá bajo el dominio británico, Ciel está a punto de irse hasta que llegaron los hermanos Freeman, Wei y Rilley empujan a Alejandro Burro Muerto y André Grandier a un lado para enfrentarse. Al imperio victoriano. Oye. Wei. ¿Escuchaste lo que dicen? Villey habló con Wei. Sí. ¿Y tienes algún problema tanto con Adam como con Shiro? ¿O es solo Luis? Wei se acercó a Ciel, tanto Yuri como Victor se pararon frente a Ciel. Y pensé que ustedes dos estaban orgullosos de lo que representan, o que estaban dejando que este bastardo inglés se apoderara de sus vidas. Victor levantó su dedo hacia Yuri. ¿Esto es lo que, com? Sin embargo, si deseas instalarlo en una puta, prepárate para este personaje, el uso de Animal Brutality. En inglés, ¿verdad? Villey le habla groseramente a Victor. Yuri lo resumió. Está bien entonces, entendió Wei. Entonces no nos cabréis. Wei se pone en cara. Ciel se llevó a Yuri y Victor, dejando atrás a los hermanos Freeman. Suena la campana. El siguiente concurso de parejas está programado para el otoño. Y se disputará bajo las reglas de la lucha. Lucha por equipos como Odin, Alejandro Burro Muerto y André Grandier contra Blackstar y Boruto Uzumaki René Dupré. Fuerza final entra a la arena. Presentando primero, de la serie La Rosa de Versalles. André Grandier. Vestimenta. Tema de color negro y azul. Boxer con rosa azul y sus iniciales en el lateral. Rodilleras. Botas. Solo entrada. Túnica. André hace una reverencia al público y luego baja agitando la bandera francesa. Colocarse cerca de la bandera en los escalones antes de entrar al ring para inclinarse ante el público. Alberto Banderas. Fumba rumba entra a la arena. Presentando a su compañero de equipo, de la serie Drama Total. Alejandro Burro Muerto. Vestimenta. Tema de color negro y rojo. Baúles con diseño de águila. Rodilleras. Botas. Cinta de muñeca. Solo entrada. Chaqueta y bufanda. Alejandro caminando con arrogancia. Subir al tensor superior para posar antes de saltar. Lio Rush. Vine a coleccionar entra a la arena. Presentando a sus oponentes, primero, de la serie Devorador de Almas. El evento principal autoproclamado de WA, Black Star. Vestimenta. 5-2. Tema de color negro, blanco y azul. Calzoncillos con diseño de estrella resaltada. Rodilleras. Botas con protectores. Cinta para manos. Entrada únicamente. Chaqueta y pantalones cortos tipo cargo. Estar caminando hacia abajo con una actitud arrogante. Se acerca a sus oponentes mientras está parado en las cuerdas del medio y les dice que no pueden soportar ser el hombre pequeño en su mundo de hombres grandes. Cody Rhodes. Reino entra a la arena. Presentando a su compañero de equipo, de la serie Boruto. Él es el príncipe Shonen Jump, Boruto Uzumaki. Vestimenta. 5-3. Tema de color negro, blanco y azul. Medias con el nombre hacia abajo. Botas con protectores. Cinta para las manos. Solo entrada. Chaqueta. Boruto camina hacia abajo mientras da algunos saltos. Al entrar al ring, Star se acerca a su rostro y le dice que no lo agobie como lo hace en su propio programa. Suena la campana. André y Boruto comienzan el partido. Buscan una llave de cabeza de pie hasta que André rápidamente hace la transición para una llave de cintura. Derribo de lucha libre. Boruto intenta sentarse con André manteniendo el cinturón puesto. Boruto se puso de pie, André inmediatamente lo entregó por una yegua. Boruto se pone de pie, luego patea la sección media y realiza una patada de pele por encima de la cabeza. André atrapó la patada y luego hizo rodar a Boruto hacia adelante para bloquear el tobillo. Boruto rápidamente va hacia las cuerdas. André lo soltó en el cuarto cargo. Star corre hacia el delantal y agarra la mano de André. Boruto salió rodando del ring mientras Star sube al tensor superior y luego arrastra con el brazo del trampolín a André. André va a la esquina opuesta. Slingsota Star que corría pero fue atrapado con una patada en Zui Gir y en la parte posterior de la cabeza. Un trampolín y tijeras derriban a André fuera del ring. Alejandro tendedero estrella abajo. Sienta a Star, luego realiza un corte cruzado y luego una patada en la espalda. Corriendo hacia un tendedero deslizante. Alejandro cubre. 1, 2, Star patea. Alejandro llevó a Star a su esquina. Etiqueta a André. André va al centro del ring. Alejandro Star, un rompedor de espalda inclinado, lo empuja hacia André para un gancho europeo emergente hasta las rodillas. Star con botas grandes abajo. André cubre. 1, 2, Boruto patea a André para detener la cuenta. André se levantó y llevó a Star a su esquina. Etiquetas Alejandro en. André aplicó un estiramiento abdominal. Alejandro corre hacia las cuerdas para darle un dropkick a Star. André salió del ring. Alejandro cubre. 1, 2, Star patea. Alejandro levantó a Star y luego lo apoyó contra las cuerdas. Látigo irlandés pero Star lo revierte. Boruto en su hijiri patea a Alejandro para detenerlo. Star corre para darle un dropkick. Star etiqueta a Boruto. Doble látigo irlandés. Boruto se desliza hacia abajo mientras Star patea a Alejandro. Boruto con un Monsault asistido sobre Alejandro con la tapa. 1, Alejandro echa a patadas. Boruto va a una esquina y espera que Alejandro se levante. Boruto intenta buscar el Rasengan de segunda generación, tornado en su hijiri. Alejandro atrapó la patada y luego se levantó para catapultar a Boruto a su esquina. Boruto aterrizó en el tensor del medio. Alejandro corre pero se desliza hacia abajo para que André agarre a Boruto y le dé un tiro. André entra al ring. André invirtió la gota atómica y luego una primicia golpeó a Boruto. André corre hacia un lado para arrodillarse. Etiquetas a Alejandro. André llevó a Boruto a las cuerdas. Alejandro tira la onda pero le lava la cara a Boruto. Intenta rodar hacia abajo, pero Alejandro arrastra a Boruto al centro del ring. Tratando de levantar a Boruto, empaquetó a Alejandro en un pequeño paquete. Uno, dos, Alejandro patea. Se levantaron hasta que Boruto en su hijiri pateó a Alejandro. Boruto etiqueta a Star. Alejandro sostiene a Boruto hasta su hombro. Star empuja las piernas de Boruto para un DDT satélite de improvisación. Alejandro se sentó hasta que Star corre hacia adelante para lanzar un penal. Fundas de estrellas. Uno, dos, Alejandro patea. Star intenta un salto lunar en trampolín. Alejandro rodó hacia abajo y salió del ring. Star aterrizó de pie. André va por un tenderero. Giro del gancho de estrella, luego salta para lanzar un soplador de pulmón cerca de las cuerdas y lo sostiene para que Boruto le dé un tope atómico con resortera a André. Star se acercó a Boruto para hacer la portada. Uno, dos, Alejandro echa a Boruto. André salió rodando del ring. Alejandro levantó a Boruto para un suplex de tirachinas. Alejandro se levanta mientras Boruto sale del ring. Star apuesta por un destructor canadiense tirachinas. Alejandro vuelve a las cuerdas pero rompe un destructor canadiense. Ambos están caídos. Mientras ambos se levantan, Star intenta una patada circular, pero Alejandro se agacha y luego le da una super patada a Star para aturdirlo. Alejandro apuesta por un especial de gori. Contador de estrellas para una powerbomb al atardecer con la portada. Uno, dos, André patea a Star para detener el conteo. Alejandro salió rodando del ring mientras se levantaba lentamente. André agarra a Star para sacarlo del ring. Star se sostuvo, luego empujó a André con el hombro y luego hizo un monsaul de pie desde la plataforma hacia Alejandro. La carrera de Boruto pasó a André por un huracán envenenado desde el trampolín. André siguió de pie y volvió a colocar a Boruto en la posición de la silla eléctrica. Levanta a Boruto para una sentada, pero aterrizó de pie y luego le dio una super patada a André. Boruto cubre. Uno, dos, André echó. Boruto se va a una esquina. Boruto espera a que André se ponga de rodillas, las luces se apagan. Titan Tron estática para revelar el edificio sin repisas antes de que las luces vuelvan a la normalidad, pero Boruto ha atravesado la mesa de comentarios. Efecto estático para revelar que el Kaiju vino para llevarse a Boruto al edificio sin repisas con el demonio, el buen doctor, Droll y ahora, Clockwork, que lleva una máscara que se parece a un reloj y con un traje como todos los demás, estático a la vista y luego vuelve a la normalidad. Star está confundido, pero ahora es legal. Subiendo al tensor superior para el Alpa Star Splash, salpicadura de rana, versión Lio Rush. Pero André se arrodilló para contraatacar. André se apartó del camino, Alejandro entra al rink y luego sostiene a Star en un especial sangriento. Transición lenta a un flatliner, jacas de at. Alejandro cubre. Uno, dos, tres. Suena la campana. Tema musical los ganadores del partido. Alejandro Burro Muerto y André Grandier. Ambos abandonan el rink para celebrar la victoria. Star se siente frustrada cuando Boruto entra lentamente al rink. Star deja atrás a Boruto. Después de una breve pausa, Ichigo salió de la audiencia y atacó a Boruto. Ichigo colocó a Boruto entre sus piernas y luego enganchó ambos brazos para dejarlo caer hacia el Bankai, Pedigree. Las luces se apagaron nuevamente y el Titantron inició nuevamente un efecto estático. El mismo grupo, pero con la excepción de God Doctor y Clockwork, no está con Demon y Doyen en el edificio sin repisas. El único foco de atención con God Doctor, 5-6, Kaiju, 5-9, y Clockwork, 5-5, está detrás de Ichigo. Saltan sobre Ichigo. Kaiju aplicó la garra de hierro hasta que Ichigo se desmayó. Después del asalto, las luces se apagaron y el efecto estático, Titantron con los tres regresando con el demonio y la muñeca en el edificio sin repisas. La pantalla se volvió negra con las palabras ya vamos. En la primera, tras bastidores. Tatsuya Shiba Tanto Mr. Canary como Tatsuya Shiba de la serie irregular Atma Hit High School, donde Tatsuya está firmando un contrato. Tu debut será el próximo mes y estaré esperando tu partido de debut, ambos hombres se dan la mano. No. Ristarte entra a la habitación. Ah. Te estaba buscando. Esperaba que pudieras reunirte con Seiya. Ristarte le ofrece un apretón de manos. Tatsuya aceptó. Me alegra oír beso, señora Ristarte. Y al escuchar sobre el señor. Ryugin, me preguntaba si todavía está buscando un socio. ¿Sí? Respondió Ristarte. Y desde ese último par de socios, el señor. Canary intenta ubicarse con Seiya. Me alegro mucho de que te escuchen en WA y tengo que ser sincero contigo. Ristarte mira al señor. Canary, puede su lucha de debut ser una lucha por equipos, con mi Seiya y el señor. ¿Shiba aquí para el próximo evento? Ya que pediste, recibirás. El próximo evento será Seiya Shugin y Tatsuya Shiba contra Inosuke Asibirai Zenitsu Agatsuma, anunció Mr. Canary. Un, Ristarte duda. ¿Por qué esos dos? ¿Por qué los DSC son el problema del señor? Kirigaya. Sí, pero al ver a Seiya involucrado en el asalto a Inosuke esta noche, parece que se están metiendo en esto. Eso parece correcto, explicó el señor. Canary. Bueno, tartamudea Ristarte. Tatsuya colocó su brazo entre ellos, ya que esos salvajes son considerados hostiles en WA, entonces los enfrentaré con el señor. Rujuin. ¿Ristarte comienza a saltar, sí? Aceptaremos el desafío. Ambos se fueron, me alegra escuchar eso. Suena la campana. El siguiente concurso está programado para un otoño. Asuna Yuki contra Kanao Tsuyuri de Miz. Vine a jugar Entra a la Arena. Vestimenta. 5-6. Tema de color blanco y rojo. Top y calzoncillos a juego con diseño de espada y la palabra progresive. Rodilleras. Botas. Equipo de mano. Solo entrada. Chaqueta con la promoción Arya Oza Starless Knight. Presentando primero. De la serie Sword Art Online, Asuna Yuki. Asuna posó en el escenario y luego bajó. Después de entrar al rink, posa disgustada por el locutor del rink. El escudo. Operación especial entra a través de la audiencia. Vestimenta. 5-1. Tema de color negro. Top con chaleco. Pantalones cargo. Guantes. Botas. Presentando a su oponente. De la serie Demon Slayer, Kanao Tsuyuri. Kanao pasó junto a la audiencia y rápidamente entró al rink. Levantándose hacia Asuna, pero escondiéndose detrás del árbitro hasta que Kanao regresa a su esquina. Suena la campana. Kanao sube e intenta atacar a Asuna. Tratando de esconderse detrás de las cuerdas para permitir que el árbitro tirara a Kanao hacia atrás. Asuna se libera lentamente de las cuerdas, pero Kanao nuevamente intenta atacar a Asuna. Como antes, el árbitro hizo retroceder a Kanao mientras Asuna se escondía detrás de las cuerdas. Asuna se alejó lentamente de las cuerdas, Kanao corrió hacia arriba, pero Asuna empujó a Kanao hacia las cuerdas del medio. Antebrazo de Asuna hacia la nuca. El árbitro hizo retroceder a Asuna. Kanao se levantó y atravesó a Asuna para comenzar a golpearla. Asuna empujó a Kanao. Cuando se levantaron, Asuna intenta arrastrar el brazo. Kanao deja girar a Asuna y luego busca una cobertura de Oklahoma. Uno, dos, Asuna patea. Cuando se levantan, Kanao intenta darle un puñetazo. Asuna se agacha y la sostiene para intentar hacer una línea plana. Kanao retrocede el codo para escapar. Transiciona una espera de Dedete. Asuna empujó a Kanao a una esquina. El hombro de Asuna empuja a Kanao. Kanao cambia de lugar para darle golpes de antebrazo a Asuna. Cambiando de lugar nuevamente, Asuna le dio un rodillazo a Kanao y luego buscó un bulldog. Kanao se mantiene firme para contrarrestar un intento de suplex de vientre contra espalda. Gancho en la pierna de Asuna para evitar el levantamiento. Asuna giró para sujetarlo con los dedos del pie y luego aplicó una llave de cabeza lateral. Kanao hizo rodar a Asuna sobre su espalda para darle un pin de vientre a espalda. Uno, dos, Asuna patea. Ambos se levantaron. Le dio un rodillazo a Kanao en la sección media, luego se volteó y pasó a una llave de cabeza con tijeras. Asuna se burla de Kanao mientras intenta salir rodando, pero Asuna sigue retrocediendo. Kanao nuevamente intenta rodar, pero Asuna lo mantuvo bloqueado rodando hacia atrás. Kanao luego intenta hacer un puente hacia atrás y logra darse la vuelta para cubrirse. Uno, dos, Asuna pateó. Kanoa inmediatamente sujeta a Asuna con una camisa de fuerza. Se las arregló para levantarse y luego atacó a Kanao. El antebrazo de Asuna golpea a Kanao y las cuerdas. El irlandés azota a Kanao y luego arrastra el brazo. Kanao se levantó hasta que Asuna lo derribó con una patada. Asuna va a una esquina y espera que Kanao se levante. Comienza a correr hacia Kanao para darle un rodillazo en bicicleta, pero Kanao contraataca para un rompedor de péndulo con un estiramiento. Después de un rato, Asuna le dio un rodillazo en la cabeza a Kanao para escapar. Asuna aplica un suplex a Kanao y luego lo cubre. Uno, dos, Kanao echó. Asuna le dice al árbitro que cuente más rápido. Asuna se dio la vuelta y luego le dio una super patada a Kanao sentado. Portada de Asuna. Uno, dos, Kanao echó.